Seguimos con la emoción de la segunda edición de la Copa Divina Pastora de Voleibol Master en el gimnasio Berta Carrero. En esta oportunidad vamos a conversar con el alcalde del municipio Uribarren, Luis Jonás Reyes. Bienvenido alcalde al gimnasio Berta Carrero. Yo lo conozco como béisbolista, basquetbolista, que le gusta, pero también sabe de voleibol. Yo espero que el señor que está detrás de las cámaras, Iván, muestre mientras estamos haciendo esta entrevista parte del calentamiento previo que tuve para demostrar que tengo aún condiciones de jugar a cualquier nivel del voleibol. Además, como ustedes saben, vengo de una casa, mi madre representó a Lara en muchas oportunidades, muchos torneos y aún mantienen un récord desde los años 70 de ser tricampeona sin haber perdido un ser en los Juegos Nacionales. Y además, bueno, aquí crecimos, aquí pasó parte de mi infancia en este gimnasio y que además lleva el nombre de un familiar nuestro, que es la compañera Berta, que también fue una de las representantes no solamente de Lara, sino a nivel nacional. Y bueno, felicitar al compañero José Israel y al comité organizador de esta segunda copa, que cada año va creciendo, se va fortaleciendo, que bueno, se ha ido integrando mayor cantidad de equipos, una bonita iniciativa en el marco de la visita de nuestra César Patrona a la Divina Pastora. Y bueno, desde la alcaldía, nosotros apoyando cualquier iniciativa enmarcada dentro del fomento a la actividad deportiva y recreacional. Alcalde, a eso iba, la importancia de la municipalidad para estos eventos deportivos, para eventos deportivos de esta magnitud y más allá de todo, de la categoría máster, que es una categoría que muchas personas olvidan, pero que bueno, ahora se le está dando una importancia necesaria, tanto desde el municipio como desde el Estado también. Bueno, mira, en el caso del deporte, Lara ha sido una referencia en los últimos años. Desde el año 2000, realizamos los Juegos Deportivos Nacionales en el 2001, ocupamos el segundo lugar en varias oportunidades y durante varios años fuimos decretado el Estado con mejor infraestructura deportiva. Y bueno, la idea nuestra es desde la alcaldía seguir fomentando y masificando el deporte. Hemos tenido maravillosos resultados, dos años consecutivos quedando segundo en los Juegos Nacionales Comunales, como municipio a nivel nacional. Eso es un logro importante. Y bueno, este año logramos el campeonato con Lara. Gran parte de las medallas la aportó el municipio de Iribarren. Y eso nos da una demostración de que es posible ir trabajando y bueno, ir generando las condiciones para fortalecer una área tan importante como es el deporte. Y en el caso del máster, bueno, ya yo dentro de poco estaré en esas ligas, en ese nivel, con el favor de Dios. Y bueno, fomentar todas las categorías, porque insisto, mientras estemos realizando y fomentando el deporte, la cultura, la recreación, el bienestar para nuestro pueblo, pueden contar con la gobernadora del Estado y por supuesto con todo el apoyo de la alcaldía del municipio de Iribarren. Bueno, nos acompañó el alcalde del municipio de Iribarren, Luis Monás Reyes. Ojo, no quiero que cerremos la entrevista sin reiterar las imágenes donde estoy haciendo saques al estilo en elevación, donde estoy rematando y donde estoy recibiendo. Para que, bueno, quede en constancia, digámoslo así, en esta entrevista de que estamos también fascinados, amantes del deporte, del voleibol, del basquetbol, de todos los deportes, ¿verdad? Y por eso nos gusta apoyar y acompañar estas iniciativas. Y con cardenales clasificados. Con el cardenales helada clasificado. Y bueno, caminolo y campeonato. Así es. Bueno, el alcalde del municipio de Iribarren, Luis Monás Reyes, nos acompañó en este boletín especial de la Copa Divina Pastora de Voleibol Masters.